El crecimiento de la profesionalización de los deportes electrónicos en todos los ámbitos, no solo de los jugadores, sino también del equipo técnico, entrenadores, psicólogos, etc., del equipo de ejecutivos, de los clubs, de las organizaciones, es realmente muy grande en España, además el potencial es enorme. Gracias por ver el video. Gracias.